hey muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy tenemos una nueva arma la arma del rango 33 una mg 36 100 balas de poder ruso pero aunque el arma no es rusa obviamente pero parece una arma rusa de 100 balas a 100 balas de poder ruso solamente puedo pensar en ese vídeo jugó una partida porque estaba empezada y quedan dos minutos así me puede hacer 10 kills así que la he estado probando nada dos minutos lo más que he podido probarlo ahora es que va a empezar esta partida vamos a hacer lo que se pueda este mapa no es el mejor para esto así que haré lo que pueda para utilizarlo lo mejor posible esto no es un arma de larga distancia porque las balas se desvían muchísimo lo que sí podría hacer es intentar el punto cero está aquí tampoco donde monte este punto para acá podría intentar y flanquear a la gente para entonces obtener tener cuidado para aquí hasta este punto estoy mirando para los dos lados no voy a hacer que me encuentre aquí con ciento y la madre y así como se empieza se hace una triple el señor y homo loco sí señor qué buena no sé si ganemos porque el equipo que estoy es tremenda basura no sé otra triple yo como que te pasa lo voy que acabo de empezar la partida hijo mío lo bueno de 100 balas lo malo es que lo que me acabo de hacer dos triples para empezar ahora que tiene 100 balas que lo positivo de esos tiene 100 balas si te encuentras de frente con alguien o un grupo de personas está uniendo mira ya hay gente campeana y dios mío cuando esta gente va a prender puedes literalmente soltar el arma así como estoy diciendo ahora mismo y aún así me quedan 20 balas y vamos a uno nada más pero herimos un montón de gente hay un tipo tirado en el piso ahí debajo y aquí queda bien el piso hay un muerto bien 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 vamos a intentar hacer un pequeño flanqueo táctico cuidado que parece que aquí matamos a uno dejamos al otro herido había un montón de gente bueno me cuenta como asistencia bien el lo que vamos a intentar hacer hoy es ganar la partida obviamente que siempre lo intentamos pero mi principal objetivo es llevar esta arma a las 50 kills ya sea combinándola con granadas o otros artefactos pero bueno secundarias y cosas así pero quiero llevar esta arma a los 50 y como carajo de este tipo de arriba ni sabía que se podían trepar ahí arriba vamos a bajar aquí porque estoy seguro que ven quien coño me dispara vamos a capturar el punto también que es una parte importante de esto que si no nos ganamos si no nos ganamos por fin alguien vino a acompañarme 250 así que yo prefiero esto a mí me gusta porque puede jugar qué coño y ese brinco loco lo pero vieron el brinco que pegó el loco ese del demonio bueno cuánto llevamos llevamos 11 kills la partida está empezando solamente lo único que veo que estamos dominando los tres puntos así que ya veremos ya veremos qué tal nos va porque parece que son bastante malos esta gente con el equipo que me ha tocado así que y fue la gran perra lo vi en el piso pero pensé que estaba muerto pero bueno ya estamos empezando a sacar cositas para el arma así que las menos con su láser para empezar la partida y vamos allá subimos por aquí vamos a ganar eso súper rápido por lo que veo que no estamos ofreciendo resistencia ni nada por el estilo loco están muriendo punto no está el que está disparando no lo veo que no lo veo aquí está en el piso es que no se ve casi es que tiene una granada para ese medio tengo que salir con alguien yo en parte prefiero que costuren un poco los puntos y eso porque es que si no esto no va a durar nada todo va a durar un segundo y ya 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 estamos por encima del muerto una doble colateral hijo de la gran madre la matamos y la matamos cuánto como la maté una l 22 a ver tenemos a alguien tenemos este punto y no muere loco hay 15 kills no está nada mal 7 muertes no estamos haciendo todos nosotros así que tampoco es que me extrañe tampoco es que me extrañe que tengan todo este control ahora hay que tener cuidado aquí porque aquí abajo bien buena buena la doble kill fue muy buena parece buena asistencia que cuenta como muerte capturamos los tres puntos no lo maté en serio lo cuchillé y lo cuchillé y me mató como quiera increíble loco es que la verdad esta arma de cerca eso es un enemigo donde me mata con el cuchillo loco what the fuck pero bueno no falta 21 vamos bien vamos bien no me quejo la verdad estamos dando unas palizas esta gente vaya palizón de verdad vaya palizón voy a intentar aguantar lo más posible pero es que se nos está haciendo bastante ¡epa! gran perra malo ahí campeando a 5 de vida loco que mala suerte que mala suerte que mala suerte vamos a jugar detrás aquí mira si somos aliados es loca vamos a ganar vamos a ganar muy rápido no 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 dejen que capturen uno dejen que capturen alguno estamos dando una paliza que coño dispara que soy yo que soy aliado otra vez lo mismo de otra vez otra vez lo mismo del directo que es el enemigo que es el enemigo que es el enemigo que es el enemigo y le doy como quiera y no lo mato bueno lo matamos al fin vamos a ver si este capturen el punto lo que no se es quien lo mató recargamos tenemos 50 balas que podemos nooo que desgraciado si de verdad que desgraciado no recargue no recargo hasta que me queden 10 balas ya esta como quiera me mata increible loco increible increible epa ya se pusieron franco vieron mierda tira eso mal que ciego esta madre mia en serio loco no me dan muerto muerto supresor no se la voy a poner porque sé que voy a perder un montón de daño y esta arma no tiene mucho daño así que es la gran puta triple ahí bien chidori una triple bien rica bien rica bien rica tenemos el control de esta área tal parece que si por ahora bueno 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 no tan solo eso sino que estamos teniendo que me tiran granadas y cosas a mi si yo soy bueno ay dios mio que 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 fue ese asesinato ay dios santo bendito que me acabo de hacer como 10 kills ahí en un segundo ay dios mio bendito 35 what the fuck creo que mate como 8 personas ahí creo que mate como 8 personas ahí epa se carga que tenemos un enemigo por la parte de atrás ahí estamos muerto 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 tenemos los otros dos puntos no vamos a capturar este entonces parece que tengo los wallhacks era fácil era fácil dice que le demos un chance de de ganar pero que donde va loco que pasa pero que se cree esta gente loco que se cree que se lo merece todo que no que no que nosotros estamos luchando aquí por ganar hombre no hombre no bueno buena la doble y queda uno mas se fue para el otro lado epa no mierda muerto muerto ya estamos nadie más saliendo por ahí tenemos la victoria casi segurada ya de hecho estamos ya a nada de ganar así que no me molesta que me estén disparando lo que si me molesta es que me estén vaciando todos los cargadores al pobre de mi hijo de la gran perra con la auge esa auge en nivel 24 esta gente gastando dinero en el juego de verdad la gente es loca de verdad buena buena victoria si señor 42 15 no esta nada mal el arma la verdad que esta muy bien el arma la verdad que esta muy bien me uso un montón lo que no me gusta es que aún no no tiene mucho ventre pero cuando le pongamos un poco de un vertical grip o le pongamos un ángel grip o algo así que mantenga un poco más fija el arma esta arma va a reventar cabezas como si sola vamos a abrir una cajita como siempre hacemos al terminar el video y en el día de hoy vamos a ver que tenemos para abrir si es que tenemos alguna vamos a ver una fauna a ver que nos toca algo para algún arma que me guste me toca me toca tigre g36 no esta mal no esta nada mal fea pero bueno algo es algo así que nada gente lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós adiós a a a a a a a a a ¡Gracias!